te has preguntado cómo ser un mejor jugador de clash royale pues bueno hoy te voy a dar tres tips bastante buenos donde vas a poder no sólo mejorar tu nivel de juego sino ver jugadas que te van a ayudar a pensar a desarrollar y hacer jugadas que un jugador propio el vídeo de hoy va a tratar sobre mis partidas que llegué a 29 victorias en torneo mundial que top 116 del mundo pero fue contra gente bastante buena si vamos aquí ahorita mismo vamos a ver que me enfrenté en un mejor match contra un oponente que se llama tibak es un jugador ruso está actualmente 79 del mundo en 2700 medallas tienen múltiples cuentas y jugamos un micrograma ya fue varias partidas al final perdí intenté hacerle snipe a este jugador de globo pero él simplemente no apareció y estos a pesar de que se suele ver en papel un buen match para mí tanto lo que viene siendo el mortero y el ciclo me molesta bastante porque yo no puedo tener nada para parar las cartas pequeñas del oponente pero bueno como pueden ver en este caso les voy a mostrar primero el minor match que fue contra este oponente ruso llamado tibak no sin antes de acordarles que no olviden dejar un buen like y suscribirse si les gusta el contenido y bien yo me imaginaba que podíamos tener un mirror match ya que este jugador es muy bueno con minero rompe muros a veces de los mejores que hay aquí bueno él mete el minero a la arquera esta es una buena jugada que por lo general se hace en el top mete el tronco para recibir daño y que si te llega a salir alguien alguna vez en alguna victoria alta en un gran desafío o incluso cuando esté subiendo de copa ten en cuenta que esta es una buena jugada y tú te tienes que anticipar a ella quien en este caso yo lo que hago es que le hago un poquito de presión doble línea le dejo la bomba en el otro lugar así como pueden ver empezamos ya con una ventaja de daño bastante buena como pueden ver aquí el oponente me tira muchas cosas y que todavía tiene que responder a los duendes y miren digo ok bien como no tiene tanto elixir no va a poder responder a los duendes va a tener tanto daño es lo que hago aquí yo meto un minero en el centro del oponente sabía que no teníamos una tropa bastante buena con lo cual metemos ahorita mismo los rompe muros sé que el rompe muros de la izquierda va a morir y el otro nos va a ayudar a llevar a todas las otras cosas del lugar de que el oponente tiene el tronco en este caso no lo tira creo que esperaba que no tuviese duendes yo de manera tan temprana así que bueno lo pueden retirar su tronco con lo cual está muy bien y ahorita lo que tengo en mente es como ok a ver estoy bastante adelante en daño poder por la línea que yo quiera es lo mejor que puedo hacer uno jugar con su ciclo y ser muy agresivo en general cuando puedas minero contra minero lo que tienes que intentar hacer es dejar tú en este caso tu campeón si es que tienes un campeón si no importa y espamear a mineros venenos la manera en la que vas a ganar pero no solo es hacer minero veneno por hacer minero veneno tienes que de cierta manera como les platico esto tienes que intentar también presionar le corrompe muros para que lo pueden que gaste más cosas porque es un minero veneno solo lo ponente te va molestar yo por ejemplo aquí cuando explique arquerás esto no lo comenté porque estaba comentando es otra cosa es muy importante esto miren yo que sabía que él iba a ser minero a la arteria con lo cual esperé un poco para poner la torre bombardera en cuenta donde la puse la puse de manera que le pegase primero al gran minero ya lo demás le acabé dejando la bomba del lado derecho con lo cual lo que estoy intentando hacer es simplemente defenderlo un poco al oponente por si él es agresivo de más aquí yo pensé que le gusta su torre bombardera no lo utilizó se acabó comiendo un golpe por eso meto el minero al frente puedes poner el minero igual unos cuadritos más atrás de la torre con que fin de interceptar tropas como duendes o fantasmas bien como pueden ver aquí simplemente tocaba seguir siendo muy agresivo en este caso no es una torre bombardera lo cual espero un poco porque todavía no le quiero tirar veneno prefiero ciclar mi gran minero y después si voy a tirar un veneno eventualmente para empezar a ciclar daño es filteo mis arqueritos por aquí en este caso hago una cosa un poco distinta que es que meto el veneno en la otra línea ya que me dio un valor insano y es lo que vamos a hacer aquí ahorita mismo meto el tronco o sea meto todo para que conozca los números el oponente que realmente no tiene grandes cosas para poder parar el push y aquí empezaba a dar miedo a este ataque que estaba haciendo simplemente decido comerme las arqueras con el fin de poder meter un veneno para empezar a ciclar el daño con mucha más facilidad y bien perfecto si se dan cuenta vamos a volver a ir otra vez con el minero cambiándole un poco de posicionamiento ya no lo pongo en los posicionamientos más obvios como fue toda la partida que lo puse en la parte de atrás y simplemente voy otra vez con un gran minero vamos a esquilitar arqueras si tienes mosqueteras un poco más complicado obviamente pero aquí metemos simplemente un tronco no va a hacer falta nada más metemos un veneno con lo cual vamos a ciclar al oponente y metemos justamente un minero y con el tronquito vamos a defender bastante bien y así es como le vamos a ganar a uno de los mejores jugadores del mundo con el garanto muros con su propio mazo que de hecho siento que es un mazo que se da bastante bien y nos llevamos la partida perfecto o una partida igual que es bastante buena de hecho me enfrenté contra este chico dos veces hacer con este mazo de minero y se los voy a enseñar de manera rápida es lo que quiero mostrarles con esto que muchas veces la ofensiva es el ataque como pueden ver este es un mazo de ciclado y muchas veces no van a conectar los rompemuros como tal es lo que queremos hacer vamos a ponerla en portos de elixir de hecho para que lo puedan ver un poquito más rápido la idea por lo general va a ser que si bien los rompemuros muchas veces no conectan la idea es que lo ponen realmente gasten mucho para esos rompemuros y tú puedas volver a ciclar a otros y así es como controles la partida y en este caso esto te puede servir no solo con minero rompemuros igual hay muchos masos que te hacen gastar ataque o elixir de más y quedas en desventaja de elixir y eso se llama meter en ciclo ya cuando quedas debajo en elixir y no tienes el ciclo adecuado que te gustaría sea para atacar o para defender estás en el ciclo del oponente y si llegas a gastar más en la otra línea no vas a poder ganarle porque el oponente puede simplemente un poco de daño y poder tirarte como es lo que a veces hacen los masos en este caso metemos un veneno como pueden ver el porno elixir lo llevo bastante tranquilo simplemente ciclando un poquito ya sabía el mazo del oponente pero la verdad nunca había jugado contra este mazo con lo cual no tenía muy claro que jugadas a cero que no por ejemplo aquí el oponente nos ataca con minero y algo que me di cuenta más adelante en la partida que vamos a hacer es como unos anticipamos a las jugadas de los oponentes porque ahorita no se empezó a tirar el minero atrás pero más adelante me va a empezar a tirar ahí por donde va a ir a minero que nos empieza a meter ahí los mineros con tal de poder quitarnos tarjet de la targa bomber como puedes ver aquí gasto bárbaros y gasto bola gastona de elixir para eso es antelixir y yo simplemente vuelvo a resaciar que es lo que voy a volver a hacer miren lo que hago volvemos a meter un minero pero en este caso metemos minero rompemuros porque lo ponen de aquí gasta tres gasto cinco gasto siete delixir para cinco que fue mi ataque claro está así que aquí el oponente vuelve a meter el minero un poco del lado ocho aquí le doy el valor que por mí está bien si toma la bola de fuego porque yo puedo volver a atacarle en este caso le vuelvo a atacar aquí meto un veneno para poder matar estos dos bárbaros y en este caso lo que voy a hacer es justo tampoco los metí así que bueno me anticipo un poco a su ataque metemos arqueritas por acá y se dan cuenta miren donde tira ya ahorita el minero los tira a las arqueras y es que esto puede variar muchas veces porque pronto van a empezar a ir mineros hacia mi torre bombardera para poder quitar el target de hecho aquí sufro bastante tengo que acabar metiendo un veneno metí unos rompemuros un poco para atrás meto unas arqueritas igual el oponente que hace un muy buen gigante noble metemos nuevamente aquí la torre bombardera primero para asegurar los espirros que no están siendo tanqueados el minero que vuelve a venir ahí en este caso tenemos una defensa justita 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 nos quedamos en desventaja pero que es lo que hice aquí dejé de atacar qué es lo que va a pasar ahora que ahora voy a volver a atacar y que gastó la descarga gastó el barril de bárbaros así que aquí es donde más más lo tengo que molestar que das cuenta al oponente no le alcanza a la bola de fuego y acabamos metiendo mucho daño con los rompemuros aquí nos adelantamos completamente a la jugada metemos para la bombardera sí pero vamos a meter arqueras de una vez que es lo que voy a hacer meto duendes de una directamente separados de las arqueras el oponente que va directo a la torre bomber yo digo ok bien meto los rompemuros de ahí meto ese minero perfecto meto aquí la bomba de gran minero que es bastante buena vuelvo a meter esto por aquí perfecto si se dan cuenta meto ahora mi torre bombardera mucho más adelante para que así no me moleste ese minerito y al final logramos tirar la otra torre lo cual nos viene perfecto si se dan cuenta jugamos contra un muso que tenía tres hechizos y cartas de aire que podían ser molestas y así nos llevamos la partida esta partida fue una locura pero la que les quiero mostrar es por ejemplo a ver una muy buena que tuve una partida muy buena que tuve bien en esta partida contra más muy populares temas sólo se veían mucho yo veo mucho ayer y muchas veces el poderío del monje es muy importante mira cuando ya tienes una carta te puede dar elixir para un gigante noble con mente es un gol hasta mirar yo sé que aquí lo pueden de tienen que gastar veo guardias ya sea automáticamente el esquema es puede realmente una buena bruja madre del lado izquierdo pero lo que quiero es hacer el ataque encima y el nuestro que tengo con que esta versión se juega con reyes que le toquise las recomiendo bastante porque me han dicho miren miren cómo tenía lista el monje miren cómo tenía listo el monje miren cómo tenía listo el monje si bien ya no logro pegarle la toga bombardera vamos a matar completamente a la a la señorita esta perfecto miren la cantidad de daño que metimos en el primer push en el primer push perfecto metimos el de bárbaros con lo cual vamos a hacer mucho año con el sapi con el barbarito también perfecto miren en el primer ataque lo dejamos a 765 de vida y qué pasó que lo ponen que estaba defendiendo y luego decidió atacar y pues claro que yo a de cierta manera en ventaja elixir y nos fue muy bien ahí vamos a adelantarlo que si se dan cuenta mira que pone lo ponen con gigantes que después de atrás que es lo que hago yo yo sé que no tiene reinar que era vamos simplemente con el gigante noble porque porque una targa bombardera no defienda fue el gigante noble nos queda gastar un poquito más con lo cual digo ok si me pone guardias yo puedo meter una bruja madre aquí y es lo que hice porque controlé su elixir si se dan cuenta gastó 6 no tienes bruja madre tampoco tienes como se llama tampoco tiene reina arquera así que no me puede ser una defensa fácil y así fue como tiré a tora básicamente el oponente se rinde le dieron buena partida y todo se basó volvamos otra vez porque teníamos el mismo elixir si se dan cuenta tenemos el mismo elixir y cuando sabes si le sacas el elixir al oponente no hay gente que bueno corte mucho elixir como diría malcaide pero en este caso yo o sea estaba esperando el gigante esqueleto miren el elixir dos elixir y miren mi elixir yo necesito nueve para hacer lo que tengo que hacer él claro no quiere perder eso ahora dije ok si pone guardias voy a hacer la jugada que acabo de hacer pero si me pone guardias voy a meter daño extra y voy a poder defender sencillamente con un monje y una tumba en este caso fue lo que acabé haciendo nos acabó sobrando elixir incluso y bueno fue como nos llevamos la partida básicamente una partida muy buena que espero que esto le sirva a las jugadas que hago principalmente el cómo y cuándo lo hacemos vamos a ir contra este mazo de minero este jugador era macarius jugador que se llama obstruz que suele quedar muy alto en el top también y esta parte es muy interesante porque muchas veces los oponentes y es que contra mosqueteras magos hordas de esbiros yo que sé el lanzadardos el que esté más subido muy bien y les apuesto que aquí él no se esperaba esto con lo cual aquí el ataque con todo ya conozco que más o trae este oponente espero a que el monje siempre empuje con el tercer golpe al como se llama al gran minero y el oponente intenta poner una mosquetera buena pero no le sale me preparo yo ya tenía listo el barril de bárbaros si se dan cuenta que meto muchísimo 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 daño de hecho aquí me comí la mosquetera pero creo que lo que debía haber hecho era poner la bruja madre bastante antes y si se dan cuenta de colatoria del oponente ya pero dejé la torre del oponente con todo esto metí una bola de fuego porque sé que el oponente no me puede castigar de maneras esperadas ya que sólo es un mazo de minero control no es gran cosa no tiene romper muros no tiene monta no tiene algo donde la diferencia de elixir realmente importa un montón y yo necesitaba sacar daño porque creo que es buen match para él así que simplemente cuando identifiques que va a ser complicado llegar y sabes que el oponente no te puede castigar es una bola de fuego y bueno de hecho van a ver que la partida se fue poniendo muchísimo más cerca conforme fue pasando el tiempo porque el oponente pues tiene minero veneno además del pescador todas mis cartas son muy caras y todas las cartas van a caminar a la otra torre que está full de vida y yo ni en pedo voy a atacar a esta torre con lo cual bueno quiero ponerte empieza muy bien empieza a ciclar mucho veneno mucho de todo con lo cual simplemente ponemos electrocutadores aquí mi idea fíjense que le intenté atacar pero creo que lo mejor hubiese sido simplemente meter una bola de juego y empezar a ciclar de hecho aquí bueno creo que estuvo un poco de bien meterle presión un poco bien meterle presión porque aquí creo que debe haber hecho una bruja madre de hecho para haber forzado las brujas madres siempre en las líneas donde tengas poca vida a no ser que las necesites para defensa y mete mete presión y mira mira como acabó o sea acabó más cerquita la partida en lo que está cicla otra bola de fuego yo porque claro que está con 500 puntos de vida y eso que yo tenía una ventaja como de 1500 y así fue como nos llevamos la partida contra minero veneno el factor monje es muy importante les recomendaría que contra casi todos los mazos que tengan los oponentes mosqueteras o recartes por el estilo así pueden siempre desde atrás vamos a poner por último esta partida contra log bait una victoria 27 una victoria 28 el log bait contra mega caballero en acá y no es muy bueno contra este estilo de masos pero lo puede tenía y cambia bastante la cosa contra una caída que era de hecho van a ver cómo lo ponen tenemos a meter mucha presión era la parte buena donde empiezan los madrazos o aquí mira en arquera porque yo ya intuía que todo el mundo está jugando con rayo en el top top 100 que estuve pusheando el otro día en medallas este básicamente era puro log baita rayo y porque hay la ilusión muy popular sabes así que dije bueno incluyo que es la versión más popular vamos a ver qué onda es lo que hago aquí vídeo el oponente se deja venir con todo perfecto había gastado ya su bomba eso lo sabemos y sé que no tiene gran minero ok y esto aquí los rompemuros permitió unos rompemuros vamos a ver lo defendió muy bien todo esto y creo que el porno es cuando más cuidadoso tienes que hacer contramasos de ciclo porque tú tienes cartas muy pesadas ellos simplemente te pueden vender pan a la vida sabes y que bueno metí metí mi era y con la intención de bueno intentar captar una princesa y dos pues poder ciclar la reina que era verdad y me espero yo sabía que él iba a activar la bomba con lo cual es lo que quieres hacer casi siempre con la reina que la ciudad en cuenta por ser cuatro del exil por ser cuatro del exil y simplemente con la habilidad sabes yo igual me hace cuatro pero el oponente muchas veces la gente se paniquea y la reina arquera puede llegar a meter mucho daño y lo único que haces es cambiar bien la habilidad y después meter un minero tienes que tener el exil tienes que estar preparado esto es muy muy importante son tácticas que bueno se aplican sabes en el más alto nivel para esta genial y bueno aquí yo no me esperaba eso lo espera un poquito más atrás bien que es lo que pasamos a hacer aquí le meto un minero simplemente atrás y lo que hago es que le doy con el mero borde le doy a la princesa para poderle dar a los duendes del cañón espero lo hayan visto y miren meto mi miner y pongo las flechas con el mero borde que le demos a la princesa le vamos a dar el cañón aunque le di algún duende cuando le dio algún duende pero mate lo importante y de ahí meto murciélagos que los murciélagos son una presión importante necesitas ser presionado de líneas te das cuenta que empezó por la izquierda y acabamos en la derecha haciendo haciéndole mil de daño y está bien porque si vas en la misma línea al oponente de cierta manera que haces el mismo ataque siempre va a ser como que se va a acostumbrar a defender y no quieres que se acostumbre a defender obviamente bien vamos a ir nuevamente con el push de mega caballero príncipe en este caso tengo planeado hacer algo un poquito más distinto así que se dan cuenta planeo ir un poco en la otra línea y le tiro una flechicha simplemente a la princesa y a eso no meto el push aquí el oponente me agarra muy bien con un marail pero tiene que defender al otro lado se dan cuenta el príncipe está haciendo un montón de daño se activa todavía de manera magistral y es que miren aquí la verdad no nos quedó otra que comerse el daño importante aprovechar los murciélagos cuando los oponentes no tengan nada se dan cuenta aquí y ataque en la otra porque hasta espíritu y esta princesa matamos a la primera vez claro que con el ciclo a otra pero aquí yo le empecé a meter una presión bastante insana donde él ya no podía defender y te imaginas si esa esa bandido hubiese cargado ese otro igual si lo hubiese ido con lo cual bueno queda el momento más complicado de la partida que es jóvenes poder terminar bien no tenemos un hechizo fuerte tenemos solo flechitas vamos ahorita tres flechas actualmente en cuenta no utilizo mis flechas porque lo que necesito ya es ciclar daño ya no utilizo tanto el mega caballero siento aquí las flechas para matar la princesa ya que tiene que usar los grandes en lo demás les sigo metiendo un poquito de presión efecto a darse a todo ahí perfecto y con eso nos vamos a llevar la parte les diría mi consejo cuando les toque sacar partidos con el caballero y está tiene mucha vida dejen que el oponente ataque y tiene especialmente un hechizo fuerte dejen que el oponente cicla así fue como llegamos a 29 victorias acabamos 116 del mundo y el torneo de triple exil también quedamos altos y qué bueno sin más que decirles esos fueron los mazos que utilicé mazos muy muy buenos tanto el mega caballero como este gigante noble con monje aquí está practicando un macho con surgical en general usé minero rompemuros también me fue bastante bien de algunas partidas de hecho esto lo jugamos en directo y espero que esto les sirva para para poder en general mejorar su nivel de juego y sobre todo puedan aprender estas jugadas que los separe un poco de la diferencia del jugador promedio sin más que decirles les voy a dejar la canción del día de hoy que va a hacer vida buena de ladio carrion una una canción me gusta como que la mitad de la canción está está padre así que se las dejo por ahí me dicen si les gusta sin más que decirles les dejo un excelente día y nos vemos en el siguiente adiós